¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenido una vez más a la clase virtual de la presa Marcos. En este caso estamos en la semana 10 correspondiente al ciclo 2019-1. Empezamos con la parte teórica. Bien, para hablar de este tema primero vamos a definir sobre qué figura vamos a trabajar. Ya hemos trabajado sobre los triángulos, sobre los cuadriláteros, sobre la circunferencia. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es trabajar sobre las regiones poligonales, que vendría a ser un triángulo unido con su interior. ¿Ya? Una región cuadrangular sería el cuadrilátero unido con su región interior. Un círculo vendría a ser una circunferencia unido con el interior del círculo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí para poder estudiar estas figuras que vemos por aquí hay que introducir primero definiciones, postulados, y luego como consecuencia de ello van a venir los teoremas. Empezamos entonces. Como se dijo antes, una región poligonal es la unión del polígono y su interior. Esto puede ser convexo o puede ser cóncavo de acuerdo como es el polígono. En cada una de sus casas se llama región poligonal. Ella convexa y esta cóncavo. Postulados. El primer postulado se llama postulado de la existencia y unicidad. ¿Qué nos quiere decir? A todo aquel, todo aquel que sea región poligonal, tiene asociada a ella un número real, un número real positivo llamado área de la región poligonal. S es un número real y además S es un número mayor que cero, estricto mayor que cero. A ese se le va a llamar el área de la región poligonal, en este caso ABCD. O sea, ¿qué es área para nosotros? Es un número real asociado a una región poligonal. Eso va a corregir muchas cosas. En muchos libros usted va a leer que le dicen hay el área del triángulo, lo cual está mal. Hay el área sombreada, también está mal. Porque lo que en realidad yo estaría sombreando aquí son, bueno, es la región triangular. El área es un número, digamos 10 metros cuadrados. Y sombrear el área es hacer esto, pues sombrearlo, y eso no tiene sentido. ¿De acuerdo? Eso no se va a hacer aquí en el curso. Y también no es correcto decir área de la región triangular, área del triángulo. Lo correcto es área de la región triangular o el área de la región sombreada, como usted guste. Pero no área del triángulo ni área sombreada. El otro postulado. Nosotros ya sabemos que son triángulos congruentes por la teoría de congruencia que hemos desarrollado en la semana 2. Lo que aquí queremos hacer es definir de cierta manera la congruencia entre regiones triangulares. Lo cual se hace de una manera muy natural a partir de la congruencia de triángulos. Aquí tengo el triángulo ABC, ABC congruente con el triángulo DEF. Entonces podemos decir que si los triángulos son congruentes, las regiones triangulares también van a ser congruentes. Esta región triangular va a tener ese número llamado área S1, eso va a tener ese número llamado área S2. Nuestro sentido común nos dice que si los triángulos son congruentes, las regiones triangulares también y por lo tanto deberían tener la misma área. Le debería corresponder ese mismo número, pero eso no se puede demostrar. Por eso para nosotros esto va a ser un postulado. S1 igual a S2. Ahora, si usted lo dice al revés, si las áreas de las regiones triangulares son iguales, los triángulos serán congruentes, la respuesta es no. ¿De acuerdo? No necesariamente. Bien, el de la adición. Ya hemos visto que a esta región poligonal le corresponde un número llamado área. A esto también le corresponde un número real positivo llamado área. Cuando quiero hallar el área de todo, el área de todo, el área de la unión, el área de todo, simplemente es la suma de las áreas de esas dos regiones. Pero, ¿cuál es la condición? Que estas regiones triangulares solo tengan en común una cantidad finita de segmentos o puntos. ¿Cómo es eso de puntos? Tú puedes tener esta región poligonal y por aquí puedes tener esta otra región poligonal. Y esas dos regiones poligonales tienen dos puntos en común. Entonces, el área de la unión es la suma de las áreas de ellas. Ojo, el área de la unión, o sea, todo lo que está sombreado, esta parte no está sombreado. Eso no se estaría considerando. Aquí el área es 20 y acá el área es 30, la suma de todo sería 50. Sin considerar esta parte porque no corresponde a ninguna de las regiones poligonales. Hasta el momento los postulados que tenemos nos sirven para hacer esto, ¿no? Esto para saber qué número existe y qué es único. Esto me permite comparar dos regiones triangulares, al menos por ahora que sean congruentes. Esto me permite saber cómo lo vamos a sumar. Qué condiciones deben haber en las regiones poligonales para que se puedan sumar. Pero ninguno de ellos me dice cuánto es. El saber que el número existe no me dice cuánto es. Solo sé que hay un número por ahí, no sé. Y también sabemos que es mayor que cero. Pero cuánto es no lo sabemos. Este postulado sí nos dice cuánto es. Tenemos aquí una región cuadrada del lado A. Entonces el área de la región que le corresponde, el área de la región cuadrada es su lado elevado al cuadrado. Ese va a ser nuestro postulado. Se le llama de la unidad porque si este lado mide un metro, el área sería un metro cuadrado. Si es una pulgada, una pulgada cuadrada. ¿Sí? Bien. A veces los postulados no tienen el valor que se merecen porque no lo usamos. O mejor dicho, no lo mencionamos. Porque de usarlo sí lo usamos. Solo que no se menciona. Por ejemplo. ¿Qué pasa si este cuadrilátero es congruente con este otro cuadrilátero? Igual. Nuestro sentido común nos dice que las áreas de ellas son iguales. Pero ¿cómo lo demostramos? ¿Sí? Decimos, no sé cómo calcular áreas de regiones cuadrangulares, pero sí sé este postulado. Sé que si trazo esta diagonal y esta otra diagonal, estas regiones triangulares son congruentes. Por lo tanto, las áreas que les corresponden son iguales. Yo estoy usando este postulado, ¿se da cuenta? Estas dos regiones también son congruentes. Por lo tanto, sus áreas son iguales. Otra vez estoy usando este postulado. El área de todo esto, el área de todo eso es, por este postulado de la adición, es la suma de S1 con S2. Y el área de esta región viene a ser la suma de las dos. ¿Por qué? Por este postulado. ¿De acuerdo? Ahora, este número y este número son iguales porque ellos son iguales. El área de todo es igual al área de esta área. ¿Está? Estas dos áreas de las regiones cuadrangulares son iguales, siempre y cuando ellas sean congruentes. Esto es un teorema. Y se demuestra tomando en cuenta estos postulados. Bien. A continuación, vamos a ver las otras consecuencias de estos postulados. El área de una región rectangular. Si este lado mide A y este lado mide B, entonces el área de esta región resulta ser igual al producto del largo y el ancho. Listo. Y claro, sí, lo tengo que demostrar porque lo que quiero es que vean el verdadero valor de los postulados, que a veces no se mencionan. ¿Cómo demuestro que el área de esta región es A por B? Mira. Hasta ahora la única fórmula que me permite conseguir ese número llamado área es la fórmula correspondiente a la región cuadrada. El área de una región cuadrada es su lado elevado al cuadrado. Eso me dice, aquí yo le agrego un cuadrado del lado A. Aquí agrego un cuadrado del lado B. ¿Está? Prolongo por aquí y prolongo por aquí. Esto mide A, esto mide B. ¿Qué ocurre entre esta figura y esta otra? ¿Cómo son? Congruentes. Entonces, ¿cómo son las áreas? Iguales. Área M, área M. Estos dos son cuadrados. Del lado A, el área es A cuadrado. Aquí el área es A cuadrado. ¿Ya? Ahora observe. Todo esto es una región cuadrada. El área de todo, el área de todo es, como es una región cuadrada, del lado A más B, es A más B al cuadrado. Pero también el área de todo, por el postulado de la adición de áreas, es la suma de estas cuatro partes. O sea, sería dos, a ver, a ver, aquí es B cuadrado, ¿no? Aquí es B cuadrado. O sea, sería dos veces M, más A cuadrado, más B cuadrado. El área de todo esto. Aquí sería A cuadrado, más B cuadrado, más dos veces A por B. Estos dos se cancelan. Listo. Te daría dos veces M igual a dos veces A por B. Eso se va y te queda que el área de la región es A por B. El área de esto es A por B. Le hemos llamado S, bueno, aquí es M, no hay problema. El área de esto es igual al producto de las dos dimensiones. O mejor dicho, de dos lados consecutivos de la región rectangular. ¿Qué pasa si la región está determinada por un paralelogramo? Le vamos a llamar región paralelográmica. El área de esta figura, dice, si este lado mide B y la altura correspondiente es H, entonces, el área de la región paralelográmica se demuestra que es base por altura, B por H. Y sí, la demostración por aquí. Tienes una región paralelográmica, ¿ya? Lado B y altura H. Esa altura, al ser trazada, se divide a la región en dos partes. Área M, área N. Entonces, el área S sería M más N. Primer paso. Después, esa altura se puede trazar por aquí. Altura H. ¿Qué más? Esto de aquí vale B. ¿Ya? Este triángulo, ¿cómo es con este triángulo? ¿Cómo son? Congruentes. ¿Cómo son las áreas? Postulado de la congruencia, ¿no? Las áreas deben ser iguales. Ahora observe, M más N, ¿qué es que te está dando? Te está dando el área de esta región rectangular. M más N. Y el área de esa región rectangular, por el teorema anterior, es B por H. ¿Ya está? Esto es B por H, también es B por H. A ver. M más N es B por H. Esto de aquí, M más N, es igual a esto. Área, el área S es igual a B por H. Y ya está. ¿Listo? Bien. El área de una región triangular. El teorema dice, el área de esta figura, el área de una región triangular, es igual al semiproducto de un lado y la altura correspondiente a ese lado. En realidad debería decir, ¿no? El área de una región triangular es el semiproducto de las longitudes de un lado y de la altura correspondiente a ese lado. ¿Ya? La demostración la dejo para ustedes. Sigan hacia las ideas que hemos planteado acá. A partir de esa figura, construye un paralogramos, use este teorema y listo. ¿Ya? Bien. Vamos a pasar a la siguiente parte. Bien. Provistas ya del último teorema, el área de una región triangular, es el semiproducto de las longitudes de un lado y de la altura correspondiente a ese lado, podemos plantear aquí otras fórmulas. Pero antes quiero que vean cómo manejar el teorema anterior. Sugerencia. Sugerencia. Mira. Si a ti te van a decir, hay el área de una región triangular, y te van a dar un lado como dato, ¿qué vas a hacer? El área, vas a decir, es igual, tomo ese lado como base, trazo la altura, entonces el área va a ser la base por la altura sobre 2. ¿Y qué sucede si te piden el área de una región y te dan la altura? Te dan esta altura. ¿Qué vas a hacer? Bueno, para hallar el área de la región, convendría tomar este lado como base, para luego plantear que el área es la base por la altura sobre 2. ¿Sí? Claro, nuestro problema va a ser aquí hallar la altura y aquí hallar la base. Y justo para conseguir la base o la altura, vamos a necesitar algún teorema de un tema anterior. Esto, por favor, que no les genere pánico. No vayan a decir, profe, tengo que saber todo lo que he aprendido antes. No, no lo ve así, pero ya es verdad. Lo que tienes que decir es, profe, esta es una oportunidad de hacer un repaso de las cosas que hemos estudiado antes. Eso también es verdad. Así, depende de usted cómo lo va a tomar. ¿Sí? Como una obligación a saber todo o a repasar lo que antes hemos estudiado. ¿De acuerdo? El vaso medio lleno, medio vacío. Ya, usted decide cómo tomar las cosas. Pero lo cierto es que necesitamos conocer lo más importante de cada tema que se ha estudiado antes. Por ejemplo, cuando hablamos de semejanza, bueno, recordar que si dos triángulos tienen dos ángulos de igual medida, son semejantes. Ya, eso. De congruencia, dos triángulos tienen dos lados congruentes y un ángulo determinado por ellos congruentes, entonces los triángulos son congruentes. ¿De acuerdo? O sea, cosas puntuales e importantes de cada tema. No esté rebuscando teoremas que nunca se van a usar, por favor. Pero esto es el tema de área. Un repaso. ¿Ya? Ahora, si en el problema yo quiero hallar el área de una región y tengo dos lados, y tengo dos lados, no voy a plantear lo mismo, no voy a decir lo mismo. El área lo voy a hallar, el área lo voy a hallar a partir de este dato, de este ángulo. El área es igual al semiproducto de las longitudes de dos lados por el seno del ángulo que determinan estos dos lados, que en este caso es alfa. Si quiero hallar el área de una región triangular conociendo los tres lados, ya, ya no voy a buscar la base ni la altura, sino vamos a plantear de frente que el área de la región, el área de la región es igual a la raíz cuadrada del producto del semiperímetro del triángulo con las diferencias del semiperímetro con cada uno de los lados del triángulo. Esto se llama fórmula de Rohn, donde hay que recordar que el semiperímetro es la suma de los tres lados entre dos. A esta fórmula se le suele llamar la fórmula trigonométrica, ya, pero por favor, dénse cuenta, si yo tengo un lado y quiero el área, digo base por altura, pero si tengo dos lados ya no digo base por altura, voy a usar la fórmula trigonométrica la cual involucra saber cuánto mide este ángulo. Y si tengo los tres lados ya no uso la fórmula trigonométrica, busco usar el teorema de Rohn, esa fórmula. Y si quieres hallar el área teniendo el radio de esta circunferencia, ya pues, no vas a decir no vas a decir Rohn o algo por el estilo. El área de la región triangular es igual al semiperímetro por el inradio del triángulo, donde hay que recordar otra vez que el semiperímetro es la suma de los tres lados entre dos. Y si tenemos como dato el circunradio el área también se puede hallar. Se puede hallar a partir de los tres lados. El área resulta ser igual al semiperímetro bueno, al producto de la longitud de los tres lados sobre cuatro veces el circunradio. Y si tenemos el esradio en este caso el esradio correspondiente al vértice C R sub C aquí lado A aquí el lado correspondiente a este vértice que mide C ver lado que mide C entonces el área de la región triangular es igual al semiperímetro menos el lado C por el esradio R sub C. En realidad esto pasa a ser un formulario y todo va a depender o sea cómo sé cuándo voy a usar una fórmula de acuerdo a las circunstancias. Repito, si yo quiero hallar el área de una región y me dan el inradio ¿qué fórmula voy a utilizar? Semiperímetro por inradio quiero el área de una región triangular y tengo dos lados ¿qué fórmula voy a usar? La fórmula trigonométrica si tengo los tres lados y quiero hallar el área ¿qué fórmula voy a utilizar? La de RUM y así y así y eso ya es un poco de sentido común ¿no? existe otra manera de conseguir las áreas de ciertas regiones triangulares sin usar fórmula esta es por comparación o sea lo clásico es que te digan hay el área de esta región siempre y cuando te dan el área de otra para ir al área de esto conociendo el área de esta figura necesitamos que estas figuras tengan algo en común ¿de acuerdo? ese algo en común puede ser la altura por ejemplo y si fuera la altura las áreas son comparables área de su 1 área de su 2 las áreas son proporcionales a las bases ¿ya? si aquí la base mide A y si aquí la base mide B entonces acá sería A y B A sobre B cuando tienen la misma altura las áreas son proporcionales a las bases ¿por qué? porque el área de su 1 es base A por la altura H entre 2 el área S sub 2 sería base B por la altura H entre 2 y si se divide quedaría S sub 1 sobre S sub 2 eso se cancela con él quedaría A entre B y ya está A entre B ahora estas observaciones en realidad este teorema se usa bastante en las prácticas en examen de admisión en varios lugares muy útil este teorema tiene algunas variantes que más que nada es poco de sentido común se detiene lo piensa un rato y se va a dar cuenta mira ¿qué sucede? ¿qué sucede si si es una mediana? si si esto es una mediana estas dos regiones triangulares tienen la misma altura tienen la misma base ¿qué debe pasar? tienen la misma base tienen la misma altura entonces las áreas deben ser iguales S sub 1 es igual a S sub 2 ¿qué sucede si trazan las tres medianas? si trazamos las tres medianas estos miden iguales estos miden iguales estos de acá también miden iguales claro este punto se llama varicente ¿si? este punto se llama varicente las áreas de esas seis regiones triangulares pequeñas van a ser iguales y el área de toda la figura ya sumando esto sería seis veces S esta observación esta observación va a reemplazar perfectamente al teorema de Menelao ¿recuerdan? les comenté Menelao es un poco complicado se van a olvidar lo bueno es que hay una forma más simple de aplicar Menelao o de conseguir el mismo resultado que Menelao sin usar Menelao aquí tienes un triángulo ABC y trazamos la sevillana BD que normalmente esta línea sería como esta pues ¿no? una como esta ¿y qué pasa si el punto está por aquí arriba? igual aquí se determinan dos regiones triangulares S1 S2 esas áreas jóvenes también van a ser proporcionales a las bases en este caso base A base B A y B listo ya por ejemplo te van a decir aquí en esta región triangular tras estas dos líneas digamos que aquí es A aquí es 2A aquí es B y aquí es 3B el área de esta parte por dar un valor es 6 ¿cuánto es el área de toda la figura? ¿ya? en una manera clásica diría Rafa aplico Menela ¿de acuerdo? puede ser pero también tendrías esta opción observe al trazar esta línea ¿sí? estas dos regiones triangulares tienen la altura en común por lo tanto las áreas serían proporcionales a las bases o sea de 1 a 2 las bases las áreas también de 1 a 2 ah pero un ratito aquí la base es de 1 a 3 entonces por lo tanto aquí las áreas también es de 1 a 3 ¿nota? ¿qué más? o sea 3S ¿a qué va a ser igual? esta base es el triple de ella esta área es el triple estoy usando esto sería 3 veces 6 ¿cuánto sale ese? 6 ¿cuánto sería esto? 18 ¿qué más? esta región esta base es el doble de ella esta es el doble de ella esta área es el doble de ella el doble de esto vendría a ser 12 área 12 aquí área 18 ¿cuánto es el área de todo? 30 más de 36 el área de todo vendría a ser 36 ¿se da cuenta? no hemos usado menelado normalmente usaríamos menelado para ir a la razón entre estos dos este sería el triángulo y esta es la secante al tener la razón entre ellos dos tendría esta área y esta parte de uno a dos esta parte sería el doble de esta área ya pero como te puedes dar cuenta no fue necesario otra manera de conseguir las áreas de dos regiones o de una región triangular por comparación es observando que estas dos regiones tienen un ángulo un ángulo en común o un ángulo que tienen ciertas relaciones las relaciones son estas si alfa es igual a beta o en todo caso alfa más beta es 180 o miden iguales o son suplementarios cuando eso va a ocurrir las áreas van a ser proporcionales a los productos de los lados que determinan a los ángulos aquí los lados miden a y b aquí los lados miden m y n entonces acá sería a por b y acá sería m por n de hecho que usted tendrá el interés profe y eso por qué mira el área de s sub 1 por la fórmula trigonométrica es a por b sobre 2 seno de alfa y el área de s sub 2 sería m por n sobre 2 seno de beta ¿qué haces? divíde divíde se van estos de aquí quedaría s sub 1 sobre s sub 2 igual a por b entre m por n y por un lado sería seno de alfa seno de beta y es ahí donde usted usa la condición cuando alfa es igual a beta los senos son iguales y se cancelan y si alfa más beta la suma de 180 son ángulos suplementarios entonces también los senos son iguales y se van a cancelar y no va a quedar solamente esto y eso es lo que me dice el teobrim los podemos comparar estas dos regiones siempre y cuando tengan un par de ángulos de igual medida o estos sean suplementarios ¿qué sucede cuando dos triángulos son semejantes? esto en realidad es una consecuencia es una consecuencia del teorema anterior área de s sub 1 área de s sub 2 cuando dos triángulos son semejantes triángulo ABC semejante con el triángulo DEF entonces las áreas son proporcionales a los cuadrados de los elementos homólogos cuadrado de los elementos homólogos este lado A y este lado D acá sería A cuadrado y acá sería D cuadrado ¿de acuerdo? a los cuadrados de los lados homólogos la alumna dirá profe ¿y por qué a los cuadrados? mira ocurre lo siguiente si este lado midiese B y acá el lado midiese F el área de s sub 1 como estos dos ángulos miden iguales porque son semejantes por el teorema anterior las áreas son proporcionales A producto de los lados A por B y acá producto de los lados F por D por un lado mientras que por otro lado ya como son semejantes puedes decir B es a su correspondiente F B es a F como A es a D entonces en la igualdad anterior S sub 1 S sub 2 usted dice A entre D por B entre F solo estoy separando estos factores y A entre D igual a B por F pero eso es según esto esto aquí esto de aquí es igual a B B entre F es igual a A entre D lo operas sería A cuadrado D cuadrado y ya está listo muy bien jóvenes terminamos con la parte teórica ahora empezamos con los problemas correspondientes a la semana 10 del ciclo 2019-1 aquí en el ala hospital de la presa Marcos dice en la figura hay que hallar el área de la región que está sombreada ABQ sabiendo que HQ mide 2 y AH mide 3 nada más y como pueden observar quiero el área de esta figura y sé que este lado mide 5 mi respuesta va a ser el área es base por la altura entre 2 H el área que queremos allá sería 5 por H entre 2 pero ¿cómo llamamos H? para eso hacemos esto esos dos miren iguales si esto mide Teta o Beta este ángulo mide 90 menos Beta por este 90 que ve aquí por lo tanto este ángulo debe medir Beta por este 90 que ve aquí como esto mide 90 la suma es 90 si esto mide 90 menos Beta esto mide Beta y este ángulo que ve aquí es la suma Alpha más Beta y ahí se da cuenta que el triángulo BAQ es isósceles BAQ es un triángulo isósceles entonces AB mide 5 mira esto mide 5 que es fácil 3 de 5 ¿cuánto sale H? H sale 4 entonces el área sería 5 por 4 entre 2 por lo tanto esto saldría 10 muy bien recuerde área es un repaso es una oportunidad para poder aprender lo que antes dejamos o reforzar los teoremas anteriores dice AC mide 5 BD mide 6 hay el área de la región triangular ABC hay el área de toda esta figura y mira otra vez este es un lado quiero el área lo tomo como base trazaría la altura es lo que sigue ¿no? a ver trazamos la altura para ello hay que prolongar un poco para ello prolongamos un poco esta línea y trazamos esta altura digamos que sea H entonces el área que queremos el área de la región ABC sería base 6 5 por la altura H entre 2 hay que hallar H ¿de acuerdo? ¿cómo llamamos H? vamos a ver este ángulo mide 90 menos alfa 90 menos alfa por este 90 y por este alfa y para que la suma nos dé 180 esto de acá también tiene que medir 90 menos alfa y mira que suerte ahí está apareciendo una bisectriz entonces por el teorema de la bisectriz estos miden iguales y esto de acá también H es igual a 6 y ya está el área sería 5 por 6 entre 2 15 dice la figura ABC es un terreno dividido en 3 parcelas de manera que una estaca ubicada en D equidista de los vértices equidista de los vértices BB mide 4 ya está esto mide 4 el ángulo en B o sea aquí este ángulo mide 60 grados y ya está hay el área de la región triangular adicente ahora observe esto mide 4 porque es lo que dice este punto está a igual distancia de los vértices 4 y 4 queremos hallar el área de esto y tenemos dos lados no voy a buscar el tercer lado ni voy a decir base por altura lo que voy a decir es busco la medida de este ángulo porque la fórmula trigonométrica nos dice el área es semi producto de las longitudes de esos dos lados por seno del ángulo en este caso seno de beta ya está el único problema es hallar beta ¿cómo hallamos beta? mira este punto D tiene un nombre para el triángulo tiene un nombre ¿cómo se llama? D en el triángulo ABC el punto D se llama circuncentro y si es el circuncentro habíamos visto que beta es el doble de este ángulo doble de 60 o sea 120 así que el área vendría a ser y está 8 seno de 120 ¿y cuánto es el seno de 120? ah es el seno es un suplemento seno de 60 seno de 60 es raíz de 3 entre 2 por lo tanto el área es igual a 4 raíz cuadrada de 3 en la figura el lado AB mide 6 el lado BC mide 8 y el lado AC mide 7 este lado mide 7 hay el área de la región triangular listo ya no es todo porque el área de todo si se puede hallar para eso sabíamos el teorema de Rohn o la fórmula de Rohn ya y como hallamos el área entonces de esta parte fácil es una biciclis en el triángulo ABC podemos utilizar el teorema de la biciclis interior ese teorema nos dice la razón de AD y DC es la misma razón que hay entre dos lados 6 y 8 3 4 eso es como un 3K y eso es como un 4K y eso se pasa para las áreas y aquí el área 3S porque esta área es 4 veces S así que lo que queremos es 4 veces S para eso para eso en el triángulo ABC vamos a decir 7 veces S 7 veces S es igual fórmula de Rohn semiperímetro 14 más 7 21 la mitad 21 medios 21 medios por 21 medios restado con 6 21 restado con 12 9 medios 21 medios restado con 8 21 restado con 16 5 medios 21 restado con 21 medios restado con 7 21 menos 14 entre 2 sería 7 medios ya está a ver simplificando ¿cuánto es el valor de S? de aquí simplificando nos va a salir que 4S es igual a 3 raíz cuadrada de 15 y coincidencia el área entonces se quiere S sub X acá S sub X es 4S sería 3 raíz cuadrada de 15 la velada ¿no? O es dentro de la circunferencia del lado ABC mide 10 OH que es el radio bueno es el inradio ¿no? OH mide 3 ahí es el área de la región triangular aquí también dijimos ¿no? si yo quiero hallar el área de una región triangular y tengo el inradio ¿cuál es la fórmula más adecuada? es semiperímetro por el inradio o sea P por 3 ¿cuál es el problema hallar el semiperímetro? en realidad ya sabemos que esto valería el único problema que habría es saber cuánto suman estos dos lados AB y AC para eso contamos con con este dato 74 si se traza esta línea eso resulta ser una biciclis 37 y 37 3 37 esto va a medir 4 esto me va a medir 4 ¿si? no sé cuánto mide esto pero esto mide igual con él también no sé cuánto mide esto pero él mide igual con él entonces ¿a qué es igual el perímetro del triángulo? el perímetro vendría a ser 4 más A más 4 más B más 10 o sea 8 más A más B 8 más 10 más 10 ¿cuánto sería el semiperímetro? 28 la mitad 14 ¿listo? por lo tanto el área de la figura sería 14 por 3 42 esa es la respuesta dice área es diámetro S E igual a B C S E igual a B C estos dos miden iguales D mide 2 D mide 2 y AD mide 3 hay el área de la región triangular de S ¿cuánto es el área de S? bien repito área es una oportunidad de hacer un repaso de reforzar las cosas que hemos aprendido antes por ejemplo aquí yo tengo un diámetro tengo esta cuerda sé que me convendría trazar esta cuerda ¿de acuerdo? ¿sí? ¿qué más? acá hay un cuadrilátero escrito ¿sí? ¿esas dos qué serían para la circunferencia? ¿qué son? serían secantes ¿de acuerdo? aquí podemos aplicar el teorema de la secante ya que estos dos miden iguales por dato ya pues una vez teorema de la secante por el teorema de las secantes 2b por b es igual a 5 por 2 simplificando b te va a salir raíz cuadrada de 5 esto es raíz cuadrada de 5 ¿de qué manera cambia nuestra forma de resolver o de ver la solución? tenemos dos lados para hallar el área de la región triangular buscaríamos la medida de este ángulo ¿no? aplicaríamos la fórmula trigonométrica pero hace un ratito estábamos diciendo para aprovechar que este diámetro y tener esta cuerda trasaría esta cuerda mira esto mide 5 esto mide raíz de 5 esto se puede calcular esto por Pitágoras aunque no es tanto Pitágoras es un triángulo notable donde este ángulo mide 53 medios pero por si cada hora ya no importa esto te va a salir 2 raíz cuadrada de 5 y aquí las áreas están en la proporción de 2 a 3 ¿por qué? claro las bases de 2 a 3 las áreas también de 2 a 3 entonces el área de la región AHE ACE ACE es igual a 5S pero también es igual a cateto por el otro cateto entre 2 o sea base por la altura entre 2 simplificas y ese te va a salir 1 ¿no? por lo tanto 2S ¿cuánto sería? 2 bien dice acá en la figura ABC representa un terreno adeructivo que es el maricentro de la región y para optimizar la producción se divide en 2 en 2 zonas a través del lindero MN siendo MN paralela al lado AC y el área del terreno MN el área de este es 2 hay el área del otro terreno AMNC ¿cuánto es el área de este? bien el hecho de que MN sea paralela con AC MN sea paralela con AC permite decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo MBN MBN por lo tanto las áreas son comparables las áreas son comparables a los cuadrados de los elementos homólogos ¿de acuerdo? entonces aquí vas a decir 12 es a 12 más S sub X con los cuadrados de los lados homólogos como este es el baricentro al trazar esta línea la proporción aquí en la mediana es de 1 a 2 y por el teorema de tales aquí también la proporción de esto es de 1 a 2 y ya está en el pequeño triángulo aquí 2L 2L y en el grande sería 3L simplificas acá sería de 4 a 9 ya está operas aquí en cruz sería tercia a tercia 3 3 o 9 27 igual a 12 más S sub X vas a restar y S sub X saldría 15 es de la referencia es de la referencia dice aquí ahí se es un punto de tangencia P mide 4 PH2 esto mide 4 esto mide 2 y P d mide 1 ya hay el área de la región triangular a B bien aquí hay un teorema algo ajeno a lo que hemos estado trabajando durante todo este ciclo y para no decir por fórmula por teorema ajeno a lo que sabemos mejor lo voy a demostrar en el tanín ya pero porque acá cuando tienes una región triangular regular el área es igual al lado al cuadrado por la raíz de 3 entre 4 es una fórmula que se puede deducir con la fórmula de Herón con la fórmula trigonométrica o base por altura como usted guste pero si les tengo que decir esta es una propiedad que se usa bastante y se metía al espacio ya así que hay que saber eso hay que saber esta fórmula ya otro detalle al decirle que A y C son puntos de tangencia nos están diciendo que este lado mide igual con el otro lado esto significa que el triángulo ABC es equilátero ya el triángulo ABC es equilátero entonces mira el triángulo ABC es un triángulo equilátero entonces el área de la región triangular ABC el área de la región triangular ABC sería si esto mide L el lado al cuadrado por la raíz de 3 entre 4 pero aplicando continuamente el postulado de la adición de áreas esto lo separo en en tres regiones triangulares el área de esta parte sería L por 4 entre 2 de la otra sería L por 1 entre 2 hablo de esta parte y de esta otra sería L por 2 entre 2 listo aquí sumas se va a dar ¿cuánto? el borrador sería L cuadrado raíz de 3 entre 4 igual acá sería 7 7 medios de L ¿de acuerdo? 7 medios de L una L se va con esta L 2 2 me queda 2 14 entre raíz de 3 L entonces saldría 14 entre raíz de 3 y ya está entonces otra vez decir por acá el área de la región triangular ABC sería el lado al cuadrado por la raíz de 3 entre 4 lo operas dice tiene que salir 49 49 tercios raíz cuadrada de 3 esa es la respuesta dice en la figura ABC es un rombo AE mide 24 esto mide 24 ahí el área de la región determinada por el rombo ya mira esto también da un área de 53 ¿por qué? porque como es un rombo estas dos son paralelas y a este triángulo si lo conoces ¿sí? 53 grados esto es como 4 esto es como 3 y esto es como 5 ya usted dirá profe no me enseñó la fórmula para hallar el área de una región rúmbica no pero sí en general de una región paralelográmica base por altura y qué suerte porque esto mide 5K ya que eso es el lado del rombo que mide igual con él entonces el área de la figura S sub X sería la base 5K por la altura 4K ¿cuánto sería? 20K cuadrado ¿ya está? ¿ya? ¿y cómo hay OK? ajá para eso AE 24 dato AE igual a 24 eso es igual a 5K más 3K 5K más 3K saldría 3 ¿ya está? se reemplaza acá sería 9 por 20 por lo tanto el área sería 9 por 20 180 en la figura se quiere reservar una zona en forma de una región cuadrada que es BDF BDF ya está luego AE mide 5 esto mide 5 y CE mide 10 ahí el área de la región cuadrada bueno para hallar el área de esta figura basta con saber el lado del cuadrado para eso dices mide mide por el teorema de Tales como FE paralela con BC teorema de Tales si esto mide B esto mide 2B ¿sí? FB FB resulta ser el doble de AF ¿ya está? es un cuadrado del lado 2B esto mide 2B aquí esto mide 90 entonces en el triángulo rectángulo AFE AFE notable ¿no? B saldría B saldría raíz de 5 entonces el área de la región cuadrada es 2B al cuadrado o sea 2 raíz de 5 al cuadrado ¿cuánto es esto? 20 listo bien jóvenes aquí les dejo las claves de los problemas que faltan resolver y los de lo propuesto para acá ¿ya? bien jóvenes esto es todo por esta semana la semana que viene vamos a conversar de áreas todavía referente a las regiones circulares y a las regiones cuadrangulares hasta entonces